No sé si en el último momento Pero qué pasó, dígame Y les cuento A ver Nuestros colegas de Hola País De La Paz Anunciaron que iban a salir hoy en Nada Que Ver Y nosotros, ¿qué cree? ¡Cumplimos! ¿De verdad? ¿De verdad que sí? Hola a toda la gente, Luciana, estamos contigo ¿Qué te va a dar la hora, por favor? 8 de la mañana con 28 minutos 8 de la mañana con 28 minutos ¿Esa musiquita que... ¿Ese noticia? No, noticia de computadora que viene a continuación, pues, Luciana ¡Noticias de último momento! ¿Ha sucedido algo? Pues, sí, sí Lucio, tienes que poner música de noticia Música de noticia De nuevo, de nuevo ¡Noticias de último momento! ¡Qué maldita! ¿Sabes qué? En Nada Que Ver hoy no se pierda esta partecita Regola al país A ver, ahora, una besita más Noticias de último momento Ahora sí Adelante, tenemos acá un informativo Especial de la mano de nuestros amigos ¿Quiénes son los franceses? Presente, por favor Este clon En Nada Que Ver hoy no se pierda esta partecita Regola al país ¡Ese! ¿Por qué? ¡Ese! ¡47! ¡Ya va muy bien! No, 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 no... No, 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 no Poimore banco Protección Deep dú로 temporary tracing Complete